Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontréis? Espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, esta vez me voy a cernir simplemente a lo que es el espacio de Xbox España, pero que es muy importante para todo lo que está naciendo en este país, donde hay muchísima gente que siempre ha tenido las videoconsolas Playstation y que ahora quieren cambiarse a la Xbox, quieren utilizar lo que es el Game Pass, quieren disfrutar de los videojuegos y el catálogo que a lo mejor les es semi desconocido a ellos, pero que ven que están cambiando los tiempos y que tienen muy buena pinta todo lo de Xbox, ¿no? El momento justo para que lo haga de la manera mejor posible lo que es la dirección, lo que es el Community Manager nuevo de Xbox España. Han cambiado de dirección, han cambiado la gente que estaba mandando en Xbox España, ahora es gente nueva y hay que desearle toda la suerte del mundo, toda la suerte del mundo, a poco que hagan, hay que decirlo y hay que dejarlo bien claro, a poco que hagan a partir de ahora lo van a hacer mejor que a los que estaban antes. Se cambió hace un mes la gente que estaba antes, eran gente que les daba un poco igual a Xbox, no tenían ninguna clase de arraigo en lo que era Microsoft, no conocían los productos, no conocían los sistemas, no conocían a la propia comunidad de Xbox y empezaron a hacer cosas bastante extrañas, ese capítulo bastante oscuro en el que cambiaron directamente el nombre de Xbox España en YouTube y pusieron el nombre de la Community Manager en YouTube, era un poco un cachondeo, en vez de regalarles la Xbox Series X a los grandes youtubers para conseguir promoción y cosas así, una imagen, publicidad, estaban regalando a Xbox Series X a gente que no tenía nada que ver con Xbox, a gente que no les representaba y sobre todo a canales que eran ínfimos, canales pequeñísimos en un estado lamentable de enchufismo, de amiguismo, bastante, como digo, lamentable. A partir de ahora, pues lo que se espera de Xbox España es que por favor luchen mejor y nos informen sobre todo mejor de todo lo que se cuece en Xbox, que luchen por la comunidad incipiente que está creciendo bastante en lo que es España. Siempre han estado un poco huérfanos, toda la comunidad de Xbox no han tenido un apoyo grande, ni siquiera de las instituciones como Xbox España nunca la habían recibido, esa es la realidad. Al principio de la Xbox One sí, pero luego hubo como una especie de agujero negro en donde absolutamente todo se abandonó. Y bueno, ahora a ver si se retoman bien las cosas, toda la suerte del mundo. Un gran trabajo, por ejemplo, de lo que son estas empresas en España, pues no hay que aconderse, el trabajo de PlayStation España, pues lo hacen muy bien. También es cierto porque parten con una enorme ventaja, muchísimos años prácticamente de monopolio. Aquí en este país tienen el dinero y se gastan muchísimo dinero en actividades, sobre todo en publicidad y todas estas cosas, ¿no? Pero ejemplo todavía mejor del gran trabajo que se está realizando es en Nintendo España. En Nintendo España están realizando una gran labor que incluso se mantuvo durante la época de la Wii U. También es cierto que la Nintendo 3DS tuvo ahí mucho que ver, pero era una época muy difícil y en la época más difícil de Nintendo, la de la Wii U, supieron seguir a flote y supieron seguir dándole publicidad, estando en los eventos, sabiendo un poco hacer ruido e informar de la mejor manera posible a lo que era la comunidad de Nintendo. Se movían, hacían cosas, estaban siempre presentes y realmente había una sensación real de comunidad de Nintendo en España. Eso lo han hecho muy bien los de Nintendo España que por fin han recibido los frutos necesarios y ya pues Nintendo Switch se ha asentado totalmente en España. Los videojuegos más vendidos de la semana están siendo continuamente de la Nintendo Switch. Yo me alegro muchísimo de la situación, pero detrás de todo eso tiene que haber un buen trabajo, por supuesto, de promoción que sí que se ha realizado. Hay gente que trabajaba en Nintendo España que ya no trabaja y que también hay que agradecerle a tanto a los que trabajan ahora en Nintendo España como a los que trabajaron anteriormente, hicieron un gran, gran trabajo. En cuanto a la promoción y ahora se están viendo los frutos. Y a ese punto es a donde tiene que llegar Xbox España. Tienen un gran producto, van a subir muchísimo de popularidad, todo lo que tiene Microsoft con Xbox porque es que tienen muchísima calidad. Están invirtiendo muchísimo dinero y hasta el momento perfecto para crear, para fortalecer una gran comunidad de Xbox. Como digo, toda la suerte del mundo, toda la suerte del mundo, pero por favor, por favor, amad a Xbox, amad sus productos. Por favor, sed profesionales, tomad vuestro trabajo en serio. Es que, como digo, a la comunidad de Xbox en España, lo que son los jugadores, es imposible tratar los peor de los que se lo ha tratado. Hacedme caso. Es imposible. Y como digo, en mi queja, la gente que salió anteriormente de Xbox España, es que es imposible hacerlo peor. Imposible hacerlo peor. Por eso, toda la suerte del mundo, me refiero que no, yo no voy a ir a criticar a partir de ahora a Xbox España. Yo les deseo toda la suerte. No va a haber críticas porque estoy completamente seguro de que lo van a hacer mejor. Les doy todo mi apoyo. Ni crítica ni nada, pero por favor, eso. Defended, informad bien. El trabajo del community manager es muy importante. Que se le ocurre, que se lo trabaje. Yo recuerdo en las presentaciones estas de la serie X, cada vez que había un evento de Xbox, había eventos especiales en Australia, en México, en donde fuese, ¿no? Y aquí en España no había nada. Ni siquiera había, ni siquiera, la community manager de Xbox España, ni siquiera veía necesario poner ni siquiera un tuit. Cuando hubo el último... La presentación de esta ya oficial de la compra de Becesda, cuando salieron todos juntos ahí sentados en una presentación perfecta, es que no hicieron nada. Ni siquiera lo informaron, ni siquiera anunciaron el evento, no hicieron nada. Esas cosas, ahora mismo, a la comunidad de Xbox les encanta, porque se encuentran en un estado de euforia absoluto. La gente que ha descubierto a la Xbox ahora, se encuentran en un estado de efervescencia, de alegría. Porque la videoconsola, las videoconsolas que están saliendo últimamente de Xbox, la Xbox One S, la Xbox One X, y ahora la Xbox Series S, la Xbox Series X, son videoconsolones, el Game Pass, la retrocompatibilidad, todo está saliendo muy, muy bien. Y entonces la gente que está disfrutando de todo eso, está muy contenta. Es que están locos de contentos. Entonces, seguir, fortalecer, esos cimientos, lo más importante es el producto, que es muy bueno, lo más importante es la empresa, matriz, Microsoft, que se está gastando la pasta, y ahora es eso, el trabajo de informar lo mejor posible, a la gente, de las bondades que tiene Xbox. Por poner un ejemplo, de esto podríamos hacer un vídeo, y explicarlo perfectamente bien. Hay todavía muchísima gente, que no sabe lo que es el Game Pass. Fijaos que yo aquí, me hincho de hablar de él, de lo buenísimo que es. Hay todavía muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente, no sabe en qué consiste, no sabe cuáles son las virtudes reales, que tiene el Game Pass. No lo saben, se creen que es como una especie de Playstation Now, pero de Xbox. No tiene nada que ver, en cuanto a calidad, el Game Pass es mil millones de veces, mejor. Entonces, esa clase de trabajo, que hay que realizar, además de ese compadreo, de esos chistecitos, que generalmente tienen los Community Manager, los de Xbox, en Norteamérica, sí que es cierto, que cuentan también, con todo el soporte, con todo el dinero del mundo, y con tal, pero sí que es cierto, que claro, Community Manager de Xbox, todo lo que se mueve en Xbox, pues continuamente, están creando ese buen rollo, hay esa actividad, hay ese todo, y eso se necesita aquí. Eso se necesita aquí. Una cosa que me llamó mucho la atención, en México, México es un país en donde está muy arraigado, lo que es la comunidad de Xbox. Hay más seguidores de Xbox, que de Nintendo, y que de Playstation. Y me llama mucho la atención, que sin embargo, tanto Level Up, sea un portal, dedicado prácticamente a Playstation, y Atomix, que son portales mexicanos, se dedica también a Playstation, ¿no? Entonces ahí, se necesita una doble labor, de trabajo, por parte de Xbox, México, ¿no? Se necesitan ahí, porque, van contra corriente. Aquí en España, ya sé que es muy difícil. Nintendo tiene toda la popularidad. Están vendiendo toda la Nintendo Switch, están vendiendo todo el videojuego, tienen toda la popularidad, se encuentran en un momento de forma excelente. Es muy difícil. Sobre todo, es muy difícil combatir, contra Playstation España. ¿Por qué? Porque tienen todo el dinero del mundo, acumulado, de los últimos 25 años, de monopolio puro, y pueden permitirse el comprar lo que sea. En cuanto a publicidad en YouTube, publicidad en Twitch, compran a grandes YouTubers, para que hagan como que les gusta el Returnal. Pagan de todo, están continuamente en actividades sociales, continuamente dándose publicidad y tal. Tienen muchísima pasta que gastar, porque realmente es un mercado, muy importante, el español, para Sony. Era Sonylandia, porque aquí había mucho dinero. Que por favor, Xbox España, intente convencer a Xbox, que aquí se encuentra un tesoro que tiene ganas de ser descubierto. Hay un mogollón de gente que va a empezar con los videojuegos a gastarse mucha pasta en lo que es la Xbox y lo que es el Game Pass. Hay que despertarles, hay que informarles bien, hay que ir a por todas. Así que, que por favor, Equipo España, intente convencer a Xbox, para que le den a ellos mismos, a Equipo España, más inversión y por favor, Equipo España, no cometáis los mismos errores que vuestros antiguos colegas que estaban en Equipo España. No malgastéis esa inversión en gente que... y a esa gente y a esa gente se les repartió Equipo sería X de una manera estúpida para promocionar el qué. Ni siquiera el público de esos canales tan pequeños que ni siquiera pertenecían a Equipo ni tenían nada que ver. En fin, un desastre. Un desastre. Que no haya amiguismos, que no haya cortijos. Como digo, que sean serios, que sean muy buenos profesionales, que tengan su imaginación, su inventiva, que vayan con el buen rollo con la comunidad y sobre todo que nos defiendan, que defiendan a la comunidad de Xbox y eso, bueno, que sepan hacer las cosas mejor que lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del tema este que se había enquistado bastante con la dirección de Equipo España, con la Community Manager. Estamos hablando de un problema de años. Años. Que gracias a Dios, yo no sé quién se habrá dado cuenta ahí, gracias a Dios, el mes pasado hubo un cambio. Simplemente, por favor, os lo suplico, mejorad la situación. Lo tenéis chupado, lo tenéis chupado, lo tenéis facilísimo, porque es muy sencillo mejorar lo que era un desastre. Un desastre. Que era Xbox España hasta hace prácticamente nada. Un desastre. Pues a ver si a partir de ahora de verdad toda la suerte del mundo que mejore y sobre todo además de gente profesional entendida en lo que es el marketing, en lo que son todos los juegos de finanza, por favor, que tengan una Xbox, que se conozcan bien las virtudes de la Xbox, que sean también aficionados a la Xbox, que realmente les guste la Xbox, que realmente crean en su producto, que crean que es mejor que el de los demás. Y a partir de ahí que vayan divulgando de la mejor manera posible. A ver si hay, por favor, un cambio de tendencia, un punto de inflexión importante para eso, para que mucha gente pueda abrir los ojos. Voy a poner un ejemplo. Es muy difícil a un aficionado de Playstation que ha jugado durante toda su vida a la Playstation, simplemente por rutina, simplemente por costumbre, todos sus amigos se compran la Playstation, es muy difícil a esa persona poder, pues bueno, adentrarse en él y que se compre una Xbox es complicadísimo. Pero, por propia experiencia, por gente que ha seguido mi canal, que toda la vida se había comprado consolas Playstation, siempre me dicen lo mismo. Sassel, lo mejor que he hecho en mi vida jugando a videojuegos ha sido cambiarme de Playstation a Xbox. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Es la noche y el día. he visto la luz. Todo lo que tiene Xbox es impresionante. Y una vez que ellos ya por fin se atreven a ponerse en la Xbox y prueban su producto, ya se quedan enamorados para siempre, ya se quedan ahí para siempre. Ya no van a volver a Playstation. Pero claro, esa gente son unicornios. Son Pegasos. Es una persona entre un millón. Y entonces lo que hay que hacer es intentar llegar a mucha más gente. Yo desde este canal hago lo que puedo desde YouTube, desde mis directos. Yo siempre intento aconsejar lo mejor para la gente, las mejores ofertas que hay, por dónde se mueven los videojuegos, cuál es el futuro inmediato, qué es lo que mejor se le da calidad-precio, en fin, en general, lo que yo le diría a cualquier amigo o lo que yo me diría a mí mismo, lo que yo me aconsejaría a mí mismo. Claro, yo lo que aconsejaría es, mira, hoy en día pues, puedas tener diferentes alternativas para disfrutar de los videojuegos. De manera sincera, lo último que te aconsejaría es comprarte una Playstation 5. No ha salido lo suficientemente potente, los materiales no me gustan, se habla mucho de exclusivos, en realidad los pocos videojuegos que están saliendo no están a la altura, son carísimos, el precio es carísimo, no te la compres. La Nintendo Switch está muy muy bien, la vas a disfrutar muchísimo. Una videoconsola híbrida, puedes jugarlo en portátil, a lo mejor tú nunca has jugado en portátil, te aseguro de que descubras la Nintendo Switch, la vas a disfrutar mucho en ese sentido, la aconsejaría y tienen verdaderas obras maestras. Pero sobre todo si tienes tiempo, te aconsejo la Xbox que te pille el Game Pass y tú ya tienes los mejores videojuegos, tienes todo, vamos, tienes todo un catálogo lleno de videojuegos que te va a costar nada, prácticamente nada. Entonces eso es lo que yo aconsejaría de manera sincera. Pero eso lo hago desde mi canal y tal. Y ahora tiene un trabajo difícil, es un trabajo difícil. Eso lo tiene que saber transmitir Xbox España. Tienen que saber transmitirlo, tienen que crear un espacio en donde por así decirlo mole, sea guay, sea chulo, sea atractivo el permanecer a la comunidad de Xbox. Intentarlo. Por ejemplo, otra gran labor es la del Community Manager de Sonic. Han cambiado de Community Manager, es cierto, lo estaban haciendo muy bien, pero mientras Sega no es tan popular, mientras la figura de Sonic no ha sacado grandes, grandes videojuegos en los últimos años. Sin embargo, el Community Manager de Sonic era un fiera. Cada vez que ponía un tuit, miles y miles de likes y miles de todo, había conseguido afianzar una marca, una imagen maravillosa y un amiguismo, un compañerismo, una comunidad chula alrededor de la figura de Sonic en Twitter, en las redes sociales. Pues por ahí es el camino, por ahí el camino. Intentar hacer atractivo todo lo que tenga que ver con Xbox, sentirlo en plan fan, poner las cosas más chulas posibles, chistecitos, lo que sea, de Halo, de Gear Software, de Forza, de lo que sea y realmente sentirlo, creérselo. En fin, vosotros por supuesto que lo paséis muy muy bien con los videojuegos y es una cosa que la gente de Playstation España, la gente de Sony en el mundo están muy equivocados, como digo, lo mejor que le podría venir a Sony es que Xbox crezca. Lo mejor que le puede venir a Playstation España es que Xbox España crezca, que haya muchas más Xbox en venta. ¿Por qué? Porque lo realmente importante es crear afición a los videojuegos, que crezca lo que es el hobby, que crezca lo que es la pasión y se invertirá mucho más dinero en todos los sistemas. En todos los sistemas. ¿De qué sirve ser el tuerto en la isla de los ciegos? Hombre, eso no. ¿Para qué sirve ser el más rico de un sitio pobre? No, 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 no. Lo mejor de todo es que todo el mundo sea ultra rico y ultra maravilloso. Por eso por lo que se tiene que luchar. Y a ver si aquí España lo consigue. Muchísima suerte, muchísima suerte. No hemos quitado de verdad un enorme peso de encima la comunidad de Xbox. Un enormísimo peso de encima que era un verdadero ancla, era un verdadero desastre. todo lo que tenía que ver con la anterior dirección, con la anterior gente que estaban ahí puestos. Dios sepa por qué. No lo puedo llegar a entender. Pero hay gente que no creía en los productos, que no los conocía, que no estaban ni muchísimo menos ni identificados ni nada. Pues mira, menos mal que os habéis ido, de verdad, menos mal que os habéis ido. En fin, que muchísima suerte, todo el apoyo del mundo a Xbox España, a la nueva gente que hay en Xbox España, de verdad, un enorme abrazo y desde aquí todo el apoyo, desde aquí todo el buen rollo y solo se puede mejorar. A partir de ahora todos estamos en el mismo tren, todos estamos en el mismo para intentar hacerle ver a la gente que es muy difícil eso, hacérselo ver, como he dicho, intentar hacerle ver que la Xbox tienen unos pedazos de producto impresionantes. Por lo pronto, mira, Xbox España hoy había anunciado con tiempo que a partir de las 7 de la tarde iba a haber una nueva remesa de Xbox Series X en la tienda oficial. Se han agotado en un minuto. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Se han agotado en un minuto porque hay una enorme demanda de Xbox Series X. La gente está como loca, quieren pillársela sí o sí. Como digo, por favor, en Xbox España también luchad por más Xbox Series X en España, por favor. Convenced como sea a Tito Phil, ya sé que hay escasez para todo el mundo, pero por favor, intentadles convencer de conseguir el mayor número de Xbox Series X porque es que tengo la total certeza de que las vais a vender todas siempre, absolutamente siempre. de aquí a dos, tres años, el stock que salga se agota. De aquí a dos, tres años, de verdad que no estoy exagerando, se agota. Hay una efervescencia ahí que hay que dejar salir, que hay que dejar que explote, hay que... Bueno, que vosotros lo paséis, por supuesto, muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos. Trovo con V, Hachi barra baja Fénix, el canal de mi hermano Hachi. Muchísimas gracias por realizar vuestra compra desde Amazon, desde Instant Gaming. De verdad, muchísimas gracias. Está en la descripción del vídeo. Está paseándose por aquí, Xipo. Y nada, vosotros que estéis muy bien. Muchísimas gracias a todos los miembros, por supuesto, de YouTube. Y esta noche tenemos directo, les daré muchas noticias de Vandal y a lo mejor luego incluso jugaré y pasaré un poco de miedo con el Resident Evil 8 que lo estáis pasando muy bien con mis directos, que lo sé yo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Hasta luego!